Cangatán, Obozula, Eulidel, Carrakuka, Raekiak, Xopochura, Ikusibari, Kostajaku, Lau, Lau, Perrobetal, Lau! Gero, Sankarromel, Akilikot, Lorakusku, Salve, Drangadilla, Drangadilla, Tizkiri, Aklarabez, Simelak, Urezul, Eixutut, Sistriak eta Iztartziak. CangatANA. Quin Dicho y N rarez iu-borsetainetzu. Saci, Saquillo, Caquimprac, Bragueterre. Por hacer el favor, a una amiga de la cuadra de mi hermano. ¡Está ardilla el chavate, está ardilla el chavate! ¡Romón,amá! ¡Adiós, ya! ¡Eyph! ¡Beléjano, SAFONTA! ¡Adiós, ya! ¡Canjado, no ramos! ¡Hanjado, Kacán! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!